El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la mañana de este viernes en conferencia de prensa acerca de un ataque cibernético por parte de un grupo de hackers presuntamente extranjeros que extrajo archivos secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. El sitio de portal de noticias Latinus reportó este ataque que expuso presuntos correos y documentos sobre operativos de seguridad, contratos del ejército, además de la salud del mandatario López Obrador, quien afirmó que todo lo que se dice ahí es cierto. Los padecimientos que se filtraron reveló que los médicos militares diagnosticaron gota, hipotiroidismo y angina inestable de alto riesgo al presidente, asimismo la hipertensión que padece y las dos veces que enfermó de COVID-19. También esta mañana López Obrador agregó que se identificó a este grupo como guacamaya, que debe ser extranjero y los criminales aprovecharon de que están llevando a cabo un cambio del sistema de información del que obtuvieron 6 terabytes que datan desde el año 2016 hasta septiembre de este año. Información Kevin Breton. ¡Gracias!